Comadres, es el momento de que vayamos a Ecológica porque nos dijo Fátima que tiene ahora una persona que se la trajo de no sé dónde, de Venezuela, porque es especialista en masajes. Entonces, estoy yo súper contenta porque ya me hice mi cita, voy a probar uno de esos masajes. Dijo que me iba a quitar todo el gordo del brazo, porque yo estoy como Popeye, pero en lugar de tenerlo para acá se me fue para abajo. La espinaca se te va para abajo. Exactamente, entonces estoy muy emocionada y también, chequen ustedes comadres, me voy a hacer el tratamiento que me hizo aquí en el cuello, pero ahora me lo voy a hacer en la cara el viernes, de las microagujas. Sí, está bueno. Y también me van a poner un poquito de botox porque ya me están saliendo las arrugas de acá. Ay Dios mío, van a transformar todo. Fátima, mi vida, bienvenida, ¿cómo estás comadres? Mi corazón, mi bombón de chocolate, un beso y un abrazo para todos, te voy a dejar más bella de lo que eres. Por favor. Yo estoy presumiendo, ay, pues a los dos, a los dos, ¿ah? Y hay que presumir una piel bonita, hay que presumirla porque cuesta, cuesta. No es fácil mantenerse, no es fácil. El proceso natural de la edad, pues, tiene que llegar y nosotros tenemos que hacer lo mejor que podamos para lucir lo mejor que se pueda para nuestra edad. Exacto. Entonces, nosotros así, correcto, sí, chicos. Está muy linda hoy, Fátima. Bueno, les cuento mi secretito. Ayer me hice microagujas. ¿En dónde? En toda la cara. ¿Y por qué no es en toda la cara? Porque me hice en una 1.5 porque sabía que iba a venir al show. Y esto te deja la piel preciosa. Correcto. Miren, chicos, el Mommy Makeover Comeback. Está de regreso, está de regreso. ¡Esa! Aquí les voy a enseñar las fotos de cómo uno se ve, pero les voy a enseñar. Aquí va a ser algo especial. A ver. Aquí los hilos sensores, los Foxy Eyes, también vamos a dar los hilos de colágeno para el cuello, vamos a dar el filler, el Botox y Guess What. El extra va a ser las seis cremas, las seis cremas para que puedan llevarse un acto a su casita. Todo esto va a estar fantástico. Este regalo tiene un costo de 258 dólares, si lo ven online, y además, miren ahí. ¡Ay, no, no, qué horror! Ahí está Fátima antes y después. ¡Ay, Dios! ¡Enojada! Miren ese cuello, bueno, es que este es el proceso de envejecimiento, lamentablemente. Mira nomás, a la izquierda, ¡ay, cansada! La edad me llega horrible, la piel toda muerta, pero esto es normal, así es. Y a la derecha estás viendo, fresca, ahí están poniéndome los hilos, es un proceso fácil. Chicas, no duele cuando te están introduciendo la cánula porque te ponen anestesia, correcto, y el trayectorio de la cánula está con anestesia, o sea, no vas a sentir dolor. Oye, y aparte... Ahí se tuviera... Sí, mi amor, dime. ¡Qué bonita te ves ahí! Se ve súper la diferencia. Oye, aparte de estas seis cremas que ahora vas a dar... ¡Ay, mira, ahí estoy yo cuando me ponían Botox! Vean, para que no se me caiga la frente. Bueno, déjenme comentarles. Entonces, ¿nos vas a seguir dando los 500 dólares que nos estabas dando? Sí. Claro que sí, comadre. El cupón para este paquete es de 500 dólares y también con esta compra tienes el set de las cremas. Entonces, tienen que venir, decir que vienen de parte del código chisme y todos los regalos y descuentos se los vamos a dar. Y la parte... ¿El teléfono para llamar? Ahorita nos das el teléfono, pero la parte, ¿te acuerdas que también estabas a las comadres que vienen de lejos? Porque ya ves que ahora que estuvimos en Nueva York, hablamos a los espadas para checar precios y está bien caro. Pudimos entender por qué vienen desde tan lejos a hacerse este tratamiento. ¿Todavía estás dando lo del avión o lo del hotel o lo de la gasolina? Me agarraste, me agarraste, me agarraste. Ok, claro que sí, para todas las comadres que vienen de Texas, de Houston, de Miami, de Kentucky, de todos los estados. Todos los estados llegan, les vamos a seguir respetando. Tienen que llamar y por medio de nosotros les vamos a respetar lo que es el costo de un vuelo de pasaje o la estadía del hotel. Sigue la promoción en pie, solo que nosotros tenemos que hacer la reservación. Tienen que llamar, tienen que poner un depósito, comadre, porque después estamos preparados para recibir tanta gente. Y si no se aparecen, es un turno que vamos a perder. ¿Y el boleto es redondo o nada más el de ida? Yo, ¿sabes qué? Guau, me agarraste con una buena pregunta, comadre, pero creo que va a ser ida y vuelta. Ay, sí, por favor, comadre, porque luego, ¿cómo le hace uno? Sí, ida y vuelta, claro. ¿No las podemos traer? No las vamos a dejar. Claro, comadre. Round trip, round trip, round trip, ¿ok? Guau, blambo. Tenemos una extensión donde vamos a atender a todas las personas que vienen fuera del estado para que estén más cómodas. También los invitamos a comer si se tienen que quedar muchísimo tiempo. Si están en casa, si. Cuando vienen a ecológica, vienen a relajarte y we take it all the rest. Oye, comadre, y lo del masaje ese que ya habló Chachi para hacerme la cita, ¿segura que me van a poder quitar el gordo de acá abajo? Mira, los corporales, si tú nos ayudas, sí, todo es posible cuando uno coopera. Entonces, ella te va a dar tus instrucciones de lo que vas a seguir. Yo estoy contenta, ya me hice mi primera sesión y la verdad, la verdad, que el brazo, lo siento, o sea, no se debe de sentir en la primera sesión. Quizás es mental, no lo sé, pero lo siento y eso es lo importante. ¿De dónde te trajiste? Debería de ver resultados. Bueno. ¿De dónde te trajiste a esta muchacha que da los masajes? Venezuela. Es venezolana, es venezolana. Son buenas las venezolanas y las colombianas. Las colombianas son excelentes para el corporal y que podemos moldear. Y tenemos una nueva técnica que la voy a llevar para reafilmar el cuerpo con unos rodillos de acero. Fantástico esto, lo voy a mostrar pronto en el toque. Perfecto, comadre. Danos el teléfono rápidamente, mi amor. Ok, el teléfono es 323-888-8805-323-722-00022. Fátima, te queremos, estás muy bonita, un beso grande. Adiós, comadre. La verdad, la verdad que hoy está muy linda. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compártete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula, chisme, no like y campanita, tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.